¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andas? Cariño, ¿bien tú? ¿Por qué sos tan linda? Perdón, para renovar el registro automotor vengo yo a esta oficina, ¿me mandaron? ¿Qué tal señorita? Muchos gustos. Se me perdió el registro, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué nos importa a nosotros? Escúchame, ¿no la ve? ¡Ah, sí! ¿Eh? La ubico. ¿Eh? ¿Cómo no la va a ubicar? Lo único que nos falta es que nos ubique a esta hermosura. Salía, ¿cómo es que...? Salía, no. Salía, una cosa similar. ¡Talía! ¿A dónde está Lía? ¿A dónde está Lía? ¿A qué Lía? ¿A Lía Salgado? No, no. ¡Talía! ¡Talía! ¿La cantante? La cantante, actriz. Claro. ¿Y qué está haciendo acá? ¿Perdiste los documentos también? ¿Cómo perdiste los documentos? ¿No te van a dejar salir de acá? ¿Vas a entrar? Claro. ¿Eh? ¿Vas a entrar a dos minutos? Yo tengo esa... ¿Silencio? Sí, sí, sí. Prometo no hablar. Bueno, ¿cómo... Ah, no me toqué que me muero, no me toqué que me muero? Bueno, contame cómo empezaste. Primero actuando, primero cantando. ¡Basta! ¡No la hagas reír! Por favor, no le des la hora. ¿No le doy bola? Eh, eh. Ok. Bueno, empecé cantando y actuando en una obra de teatro. Las dos cosas juntas. ¿En el colegio? 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 ¿No le dije nada de malo? No, nada de malo. ¿Hasta ahora o no? ¿En el colegio, sí? ¿En el colegio, sí? ¿Y no terminaste el colegio o sí? Sí, sí terminé. ¿Te echaron? Cuando te escucharon cantar te... ¡No, no! ¡Por favor! Talila, no me toques, ¿eh? Por favor. Mirá el corazón como lo tengo. No sé dónde lo tengo ya. Talila, estás buenísimo. ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡La tenías! ¡Basta! ¿Qué preferís? ¿Talía actriz o talía cantante? Ya. ¡Ya no le dije nada! ¿Qué preferís? Ya, por favor, date una vuelta. Sí, date vuelta. Yo me doy vuelta. Prefiero las dos. ¡Muy bien! No, 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 ya no hablo. ¿Me puedo dar vuelta? Las dos me gustan por igual. Convejamos que te has cansado... Hacía poco las dos cosas. No, silencio, basta. ¿Te has cansado de hacer éxitos en televisión? La verdad que hemos hecho muchos éxitos. ¿No tenés que descansar un poco? No, por favor. Así descansamos todos, digamos. No, no, por favor. ¿Me puedo dar vuelta ahora? Basta, ya, la verdad. ¿Cuál es la novela que más te gustó hacer? Me gustó Marimar. Marimar. ¿Miramar no? ¿Miramar con toda la gente de la costa de acá? Marimar, Marimar. Marimar es una ciudad de acá. No tiene nada que ver. Yo pensé que era el honor a la gran ciudad de acá de la costa, de Miramar. ¿Tiene nada que ver? No. A mí lo que me gustaba era el programa cómico ese que hacía. ¿Sí? ¿Te gustaba el perrito? Ah, no sé. El perro que hablaba me descomponía. No sabés. En mi casa con una Pepsi, papa frita. Yo estaba esperando al perro. ¿Por qué? ¿El perro fue esperado en él? ¿Un actor bárbaro? El perro fue esperado en ti. Aparte una filosofía de vida extraordinaria. Ah, no, 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 no. Bueno, me he enterado que todavía no has grabado una telenovela, pero ya está vendida en 68 países. ¿Puede ser? Ya está vendida, ya está vendida. ¿Y si es un bodrio? ¿Por qué va a ser un bodrio? ¿Te imaginas que sale mal? Si es un bodrio yo ya me envolví. ¿Y ahí qué van a ser? ¡Claro! Mirá que una liga, ¿eh? Mirá que está liga. Felicitaciones. Claro. Mirá qué bien. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Va a bailar un rinoceronte? ¿Qué va a pasar? Sí, vas a bailar tú. A ver cómo baila, vamos. Los perros hablan, falta que los lo toquen. No, manden un discurso político. Silencio, por favor. Te voy bien, adelante, serás pulgoso. No me toques más, Talía, te lo pido, por favor. Yo te toco lo que quiero. ¡No! ¡No! ¿Coleccionás corpiños? Sí, colecciono corpiños. Me regalan a todo el mundo corpiños. ¿Qué? Si lo primero que quisiera es sacártelo. ¡Basta! ¡Silencio! ¿Por qué tanto? ¡Silencio! ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de los corpiños? Porque veo que tienen con canillas. Sí, ¿verdad? ¿No lo vio nunca? ¿Veo de ella? Yo sabía que en las choperas se ponía una canela, pero en un corpiño, ¿para qué? Claro. Claro, con lo que bailás vos te sale soda de ahí. ¿Qué te sale de la canela? No, le echas malte a Dan. Le falló, ¿eh? Le falló, ¿eh? Contame futuros planes. Futuros planes. Le estoy gustando. ¿Vos te la vas a gustar? ¿Me miras con una cara como diciendo? Por favor, basta. Este pibe es bárbaro. Silencio. Bueno, fin de semana en el Luna Park. ¿Pides en el Luna Park? Sí, porque yo soy femenino, la única que te faltaba. ¿Cómo? ¿Por qué yo soy femenino? Si en el Luna Park se me pasó... ¡Uy! Esta silencio, ¿verdad? Me pude. ¿Verdad que me iba a hacer contagio? Me iba a cuidar. Voy a invitarlo. ¿Ah, sí? Voy a invitarlo para que sea el éxito seguro. Ah, no. Éxito asegura. ¿Verdad? ¿Por qué pícatela? Es evidente que le gusta. ¿Cómo es que te va a dar una vez? Mejor, mejor, largate y dejános uno. No, 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 no te da cuenta. Ah, si te estoy haciendo series, hace como una hora. Hay mucha gente en este momento que está mirando la pantalla y está enamorada de vos. ¿Cómo hay que hacer para conquistar a Thalía? ¿Qué condiciones tiene que reunir el hombre que se enamore de Thalía? Primero, no están así, miren, así de boludo. Y segundo, ser sordos. ¡No! Los espero a todos en el Luna Park. En el Luna Park. 15, 16, 17. Nos vemos 15, 16, se abrió la fecha del 17. Vengan todos, los espero. Muy bien. ¿A mí también? Mi querido Tinnelli, te amo. Che, boludo. Te amo. Gracias, Au. ¡Moby Dick! ¡Adiós! ¡Moby Dick, ahí está! ¡El gran Moby! Mira, Moby, qué eco que hace. ¡Che, boludo! ¡Eh, marcero! ¡Che, boludo! ¡Che, boludo! Bien, ¿eh? Bien. Muy linda mujer, muy buena cantante. Siempre estaba conmigo, es evidente, así que no te anotés en este campeonato. Silencio. Igual. Pero igual. ¡Anda! Un beso grande a Talía y 15.